¡Suscríbete al canal! Se espera que sea un juego realmente espectacular, hay mucho en juego para los contendientes, los famosos, pues después de 10 veces seguidas de defenderla, si en algún momento llega un descalabro sería prácticamente normal porque esto es un juego y a veces se gana y a veces se pierde, otras se enracha, de tal se enracha, perdón, como lo han hecho los toros rojos, tienen una racha ya de 10 victorias consecutivas y pues si pierden alguna sería como que completamente natural. La sorpresa sería que los azules ganaron la fortaleza y es que este circuito pues está como que otra vez el tiro, la moneda ahí en el aire y pues vemos al principio del avance que Javi está practicando ahí con unos balones. Si el tiro es esto de definición de fútbol, a los famosos les sirve un poco mal, ¿por qué? Porque Pato se presiona bastante. En fin, yo creo que esta vez, pues desgraciadamente para los fans de los azules, creo yo que no les va a alcanzar nuevamente, va a ser un duelo tal vez cerrado, pero creo yo que si debemos de hablar de algún ganador, pues sí, aunque parezca discorrallado, aunque se enojen, aunque quieran cambiarle ya de canal, todo pues está pintado para que los famosos consigan una histórica defensa onceava, la onceava vez que conservan ellos la fortaleza y del lado de los azules espero equivocarme y pues que nos sorprendan, porque la verdad ya hace falta que Hexatlón nos sorprende, ya está volviendo aburrido, ya está volviendo muy monótono, ya está volviendo hasta predecible y es que por eso chicos azules no sé qué es lo que les pasa, pero últimamente no han entregado los puntos necesarios, se han quedado cerca, pero nada más, veamos si la ayudadita anímica en el duelo contra Rumania les ayudó y en una de esas pues pegan y como lo dije sería bastante bueno, bastante fresco para el programa, que fuera así, para todos los fans de los azules de verdad les deseo que ganen, para los fans de los rojos como lo dije no se lo tomen tan a pecho, 10 veces ya están ahí, si llegan a perder sería una cuestión hasta cierto punto natural, el duelo importante va a ser el viernes, pero pues eso todavía faltan unos días para verlo, así que aquí vamos a dejar este video, déjame aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas, si es que te gustó este video te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia, déjame aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas, aquí platicamos un ratito a gusto, donde quiera candes no olvides sonreír y cerramos transmisión, bye.